Quisiera nunca haberte conocido, ni jamás haber probado tus procesos. Quisiera haber nacido normalista, y así evitar el daño que me has hecho. Quisiera valorar al asado universitario, pero mi pedagogía me la llevo a otro lado, para no cometer el mismo error, y así evadir cada una de tus trampas. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho, pues sido Dios y Cam, solo un desecho, que después que me invita a convocatoria, me deja sin contaje y sin la compra de constancias, para colmo de mis males, todas están bien caras, la verdad solo quería una plaza, y la he bien defendido, los maestros me decían, que no me convenías, que tú no eras buena, y yo que no creía, pero a mí no me importaba, porque yo me soñaba, toda mi vida como maestro, mientras tú te rías de mí, ahora me doy cuenta, que en ti no hay decencia, tienes corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir.